Llevo el recuerdo Que tanto fui al pensar que me querías Ahora por ti lloro de noche y de día Porque creí en tus caricias fingidas Pero te juro que voy a olvidarte un día No te bastó burlarte de ni una vez Lo hiciste más porque para ti es placer Jugar con hombres con tu orgullo de mujer Tarde o temprano lo que has hecho te han de hacer Que tanto fui al pensar que me querías Ahora por ti lloro de noche y de día Porque creí en tus caricias fingidas Pero te juro que voy a olvidarte un día